¡Ay, mujer! La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado Y que estoy amarrado ¡Ay, mujer! Dime que esto es un cuento, por favor Que no soy un venado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estaban llenas de chichones No haga caso a esa jugada Son rumores, son rumores Y que un tigre te vio Andando en los callejones No haga caso a esa jugada Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No haga caso a esa jugada Son rumores, son rumores Y que de botellas vacías Estaban llenos los rincones No haga caso a esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me boseen en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos No sea bobo, no sea torpe No haga caso a esa jugada Son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado No es que ellos lo suponen No haga caso a esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me boseen en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado En la esquina Olenado, el venado OERONO Eso es que nos repete El venado, el venado Eso es que nos guarde El venado, el venado Eso es que nos guarde Que no nos guarde Que no te Currently Al cliente Undo L Goraz Arroyo ¿Por qué? Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me mortifica El venao, el venao Eso no está mujer, oíste ¡Suscríbete al canal! Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase, te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien Solo se vive una vez Apárate la viscó, te sientes un tránsito Y siento una cosquillita con los pies Prepárate para bailar Y cuéntelo hasta tres One, two, three Caramba, dale marcha con azúcar y caramba Dale cuerpo, vacilo y caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, caí caramba Suéltate la paz, caí caramba Solo se vive una vez Si te importa que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apárate la viscó, te sientes un tránsito Y siento una cosquillita con los pies Preparate para bailar Y cuéntelo hasta tres One, two, three Caramba, dale marcha con azúcar y caramba Dale cuerpo, vacilo y caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, caí caramba Suéltate la paz, caí caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apárate la viscó, te sientes un tránsito Y siento una cosquillita con los pies Preparate para bailar Y cuéntelo hasta tres One, two, three Caramba, dale marcha con azúcar y caramba Dale cuerpo, vacilo y caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, caí caramba Suéltate el pelo, la paz, caí caramba Solo se vive una vez Dale marcha con azúcar y caramba Dale cuerpo, vacilo, caí caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, caí caramba Suéltate el pelo, la paz, caí caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal, que te atrapa y no te enteras. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes, el seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Haz que me muera ahora, un, dos, tres, María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Ella es como un pecado mortal, que te condena poco a poco. Ella es un espequismo sexual, que te vuelve loco, loco. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes, el seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. 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 Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Sia María, oé, 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 un, dos, tres. Sia María, oé, 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 oé. Sia María, oé, 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 oé. Sia María, oé, oé, oé. Sia María, oé, 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 oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé, 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 oé. Sia María, oé, oé, oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé, oé. Sia María, oé, 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 oé. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en lo queciéndome, cambiándome un pie, por la cara mía, el pancho por el pie, estoy aquí, queriéndote, ahogándome, estoy aquí, estoy en lo queciéndome, cambiándome. Gracias por ver el video.